Acaban de agarrar un cargamento de 700.000 kilos de metanfetamina Y todos los culpables estaban de la reja Porque lo que dijeron son de... Y le hacía... Como que la agarraron en vivo de la verga Entonces como les iba diciendo Que no se liba el pollo de la verga Como les iba diciendo empleo Hasta que le hace Ah ya ya se fue Ya se fue eso